Bienvenidos a las breves de la zona, yo soy Luis Alberto Martínez y les presento el resumen semanal. Capturan a El Azul, quien se ostentaba como líder del cártel de Santa Rosa de Lima. Así lo dio a conocer a través de su cuenta de Twitter el gobernador Diego Sinue Rodríguez Vallejo, quien señaló que los detalles de esta detención los dará a conocer a la brevedad del fiscal general Carlos Amarripa Aguirre. Fiscalía realiza peritaje a medias, acusa colectivo de búsqueda. El colectivo interpuso una queja ante la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato en contra de la Fiscalía por dejar a medias el peritaje en la presa del Conejo. También se responsabiliza a la Comisión Estatal de Búsqueda, cuyos trabajadores no respetaron la cadena de custodia e incluso estaban por enterrar un resto óseo que se quedó a un costado de las fosas localizadas en días pasados. En Guanajuato sentencian a 11 menores de edad por asesinato. De enero a septiembre del 2020, el Poder Judicial del Estado de Guanajuato ha vinculado a proceso a 605 menores de edad entre los 14 y los 18 años por distintos delitos, de los cuales 21 han sido ingresados al Centro de Reintegración Social para adolescentes. De acuerdo con el presidente del Poder Judicial de Guanajuato, Héctor Tinajero, del total de estos, 11 han sido sentenciados por asesinato y hay nueve adolescentes con medida cautelar de internamiento que están en espera de una sentencia. Los restantes están bajo libertad. Diputados avalan que alcaldes, síndicos y regidores ganen más este 2021. Aunque se avisó ahora un panorama económico complicado para 2021, legisladores de la Comisión de Hacienda y Fiscalización aprobaron incrementos de 3.5% a las remuneraciones de integrantes de los ayuntamientos en 2021. De acuerdo con el dictamen, los alcaldes que más salario tienen en 2021 serían los de León, Irapuato, Celaya, San Miguel de Allende, Silao, Guanajuato, San Francisco del Rincón y Dolores Hidalgo, todos ellos con recomendación por encima de los 100 mil pesos mensuales. Menores de edad son un blanco fácil para el reclutamiento criminal tras la ausencia del gobierno, señala Redim. El hecho de que los menores de edad cada día opten por tener una forma de vida criminal se debe a la falta de atención de los gobiernos en los polígonos con mayor vulnerabilidad y ausencia de manera integral, a tal grado que estos se convierten en blanco fácil para el reclutamiento por parte del crimen organizado. Así lo consideró el titular de la Red por los Derechos de la Infancia en México, Juan Martín Pérez García, al destacar que en el Estado no se brinda la seguridad necesaria, en donde hay control territorial de grupos criminales y que en la entidad hay una red de macrocriminalidad, al estar funcionarios coludidos con la delincuencia. En los Centros de Atención Integral de Servicios Esenciales de Salud, CAICES, se acabaron las dosis contra la influenza a dos semanas de comenzar la campaña de vacunación. En un recorrido que hizo Zona Franca por Centros de Salud de la Ciudad de León, se confirmó que por ahora no hay disponibilidad de esta vacuna, aunque trabajadores del sector salud mencionaron que durante los próximos días serán dotados con más dosis anti-influenza para ser aplicadas a la población. Nueva oleada de COVID-19 sigue latente, indica experto. La posibilidad de un rebrote o una segunda oleada en la pandemia de COVID-19, como la ocurrida en algunos países de Europa, está abierta en México y por supuesto en Guanajuato. Por ello, la pregunta frente a la realización de eventos masivos como la Feria Estatal de León no es si realizarlos o no, sino qué medidas se tomarán para prevenir los contagios. Ese fue el planteamiento del infectólogo y actual director del Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío, Juan Luis Mosqueda, quien advirtió que ya no se trata de hablar de actividades específicas, sino de cómo se plantea desde el punto de vista de la prevención. El lunes viene mi compañera Carmen Martínez con más información.